¿Por qué estoy arreglando todo esto aquí? FF de nuevo por Yeyo, ¿no? No sé dónde dejé la paciencia hace rato ¡Qué vuelta mi gente! Espero que todos estén muy bien Mi nombre es Alecel Cuba, bienvenido una vez más al canal ¡Qué volá seres! Hoy me siento bastante, pero bastante contento Y quiero decirle a gente que no tenía ni idea de que iba a grabar un video hoy Pero vamos a grabarlo por una sola razón Resulta ser que me llegó esta libratica Esta libratica que tengo aquí, una libreta para acuarelas Desde hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo estaba esperándola Ustedes saben, con esto del coronavirus todo se atrasó, todo Realmente ya casi ni me acordaba de que esta libreta la había pedido Pero llegó, finalmente llegó Ahora mismo vamos a trabajar en ella, yo tengo las acuarelas todo preparado ahí ya Vamos a caerle y solamente decirle que es una libreta de 300 gramos Muy buena me parece, no la he probado por supuesto De todas maneras, como en casi todos los materiales que probamos aquí Les dejo al final del video mi opinión sincera sobre esto Nadie me está pagando, ojalá Pero sí, les voy a dar mi opinión ahí sobre lo que pienso de esta libreta Así que sin más nada que hablar mi gente Vamos a meterle mano a este trabajo con acuarelas Y nada, vamos a armar esto ahora mismo Voy a buscar las acuarelas y comenzamos, ¿ok? Lo primero que voy a hacer por supuesto es hacer una estructura Es hacer el retrato que voy a pintar luego Pero con lápiz HB Voy a utilizar este lápiz porque es un lápiz fácil de borrar Y así no me quedará como churria final Van a ver más adelante que tenemos que borrar el lápiz completo Por esa razón yo les recomiendo utilizar un lápiz de HB para abajo Es decir, un 6B, 4B, 5B Ustedes entienden Una vez ya tenemos el dibujo terminado Que es la parte fundamental del trabajo Siempre se los digo, hagan un buen dibujo primero Y después empiecen a pintar Ya tenemos el dibujo aquí, como nos gusta Vamos a meterle mano ahora con las acuarelas No, 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 no Yo normalmente casi nunca utilizo acuarelas Les voy a decir que es lo que yo utilizo Cuando quiero hacer algo con la técnica de acuarelas Y son los acrílicos estos que ustedes están viendo aquí Casi siempre utilizo eso por dos razones Una, que el trabajo se seca mucho más rápido Y la segunda es que el trabajo con acrílico Al final tiene un brillo diferente a la acuarela Pero está en decisión de cada cual Yo lo hago así Nunca utilizo acuarelas porque no me gustan casi Pero vamos a utilizarla hoy Porque esta libreta es realmente de acuarelas Y la quiero utilizar con acuarelas No quiero hacer trampa, ¿ok? No quiero hacer trampa, ¿no? No quiero hacer trampa, ¿oh? No quiero hacer trampa, ¿o? No quiero hacer trampa ¡Gracias por ver! Hasta esta parte mi gente ya tenemos casi el trabajo terminado Solamente nos hace falta que se seque un poco Yo lo voy a dejar secar más o menos unos 30 minutos Ustedes si lo hacen déjenlo secar mucho más tiempo Porque realmente necesitamos más tiempo para que se seque bien la hoja Pero como estamos haciendo este video por supuesto no tenemos tiempo No tenemos paciencia tampoco Yo personalmente no sé dónde dejé la paciencia hace rato Y eso gente vamos a darle solamente 30 minutos y seguimos trabajando 6 horas después Creo que ya pasaron 30 minutos Vamos a ver cómo sigue la acuarela Vamos a borrar esto Vamos a quitarle las líneas que nos sobran ahí Que no hacen falta para nada Goma en mano Y vamos a borrar Ahora vamos a pasar a la parte final Yo les voy a hacer unos detallitos Creo que esto no le falta mucho Solamente le voy a hacer unas pinceladas Algunas capas con acuarela y ya está Pero antes de irme a la parte final Quiero decirte una cosa súper rápido Aquí entre tú y yo Si llegaste hasta este punto de video Te pido con mucho respeto que te suscribas Le des like al video Si te ha gustado ya lo que has visto te gui Y que te suscribas principalmente Así no te pierdes nada nada De lo que subo aquí en el canal Con respeto te lo pido Ahora si vamos a terminar esta acuarela Que ya casi no le queda nada ¡Suscríbete al canal! Y ya terminamos gente Aquí tenemos el trabajito Ustedes están viendo que es bastante pequeño También ya lo dejé que se secara un poco Y les voy a dar mi opinión sincera La libreta Para mí 300 gramos es una libreta de acuarela Pues es lo máximo gente ¿Qué les puedo decir? Casi nunca me he probado nada Ningún papel que he probado de 300 gramos Es que 300 gramos ya es realmente la élite gente Eso es lo máximo para pintar con acuarela Y nada gente Antes de irse quiero decirle algo gente Miren para acá esto Échense esta talla aquí Miren, miren, miren para acá Va mejorando el set ¿no? Se va viendo mucho mejor creo Les cuento súper rápido gente Porque estoy arreglando todo esto aquí Y es que estoy haciendo directo prácticamente todos los días en Twitch En la descripción del video te voy a dejar el enlace del canal Para que vayas para allá Allí vamos a estar dibujando, jugando, haciendo cualquier cosa Tenemos un par de retos ya pensados entre varios youtubers de arte Se vienen cosas calientes gente Vienen cosas calientes entre una pila de youtubers ahí Yo solamente les puedo decir eso No les puedo dar más spoiler porque Porque no Porque me van a matar mis colegas Por aquí les voy a poner súper rápido Algo de lo que estuvimos haciendo ayer ahí en Twitch Creo que estamos en directo mi gente ¿no? Yo voy a ir calentando mientras tanto Mientras ustedes buscan en qué dibujar Para después caerle a esto con lápices acuarelables ¿ok? Esto de calentar la mano gente siempre se lo recomiendo Cada vez que vayan a hacer un trabajito por ahí Cualquier cosa, un boceto, lo que sea Un trabajo sencillo Traten de calentar, traten de calentar bastante la mano No, me expulsaron atemporalmente Allí iba a ser durante un segundo FF de nuevo por Yeyo ¿no? No sé, hay trabajo What? Ey, muchísimas gracias Patri ¿eh? Por las suscripciones Gracias de corazón Creo que eres el primero que te suscribes ¿eh? Aquí está el dibujo que estuvimos haciendo ayer en el directo Ustedes ven ahí con todos los nombres de los cracks Que estuvieron ahí en el directo conmigo Así que ustedes saben Descripción del video Enlace al canal de Twitch Y nos vemos posiblemente hoy mismo Posiblemente cuando tú estés viendo este video Yo esté en directo dibujando Cagando o jugando No sé, estaré haciendo algo What the fuck? Ahora sí me despido de ustedes mi gente Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video Muchísimas gracias por todo el apoyo que le das al canal Como siempre te digo Si te gustó el video Regálame un like Si eres nuevo Por supuesto Suscríbete al canal Y lo más importante Mi gente Vive con arte Y nos vemos en el próximo video Recuerda En el enlace en la descripción Nos vemos por Twitch Chao People want to talk They talk in reality You have not seen me in action You think the come up comes overnight You ain't behind the scenes Trust me These scenes don't just happen No shade to Gerald But geez Don't come easy When you try to eat I'm producing and rapping I read that contract You sent me the sign But excuse me I can't help myself